Yo voy a cumplir íntegramente todo mi programa y en los cuatro años de mandato quiero dejar claro que lo primero que queremos plantear ahora es una estrategia de negociación, un planteamiento de debate serio y sincero, algunos dirían por las buenas, y espero que haya muy buena acogida al planteamiento que hacemos de abrir de nuevo un debate sereno, sincero, técnico, riguroso sobre la gestión del agua coherente en toda España. Evidentemente, si mañana nos cierran todas las puertas, si nos bloquean cualquier oportunidad, nosotros vamos a cumplir nuestro programa y plantearemos alternativas legales como esa y alternativas jurídicas. Ninguna se va a quedar fuera de juego y ninguna la hemos planteado sin haberla estudiado primero. A mí me gustaría primero que hubiera un cambio en la legislación del Estado y por tanto tengo como muy de sentido común que si no se produce una evolución en la legislación del Estado y en los planes hidrológicos de Cuenca, entonces actuaremos nosotros con los mecanismos que el Estatuto de Autonomía nos permite y además no haciendo ninguna pirueta en el aire, sino haciendo lo que hacen otras comunidades autónomas. Bueno, la presentaremos en su momento, sí, reclamando claramente igualdad de trato en toda España. ¿Y el foro de...? Cada metro cúbico de agua tiene que tener el mismo tratamiento constitucional en toda España. ¿También a nivel económico? En todos los sentidos. Es de razón. Es decir, la igualdad de oportunidades vale para la educación, para la sanidad y para el consumo de agua. ¿Usted sabe, presidente, que del agua lleva hablando hace muchísimos años? Sí, lo sé, porque yo vengo diciendo lo mismo muchos años. Efectivamente. Afortunadamente no soy de los que no han cambiado de opinión. Sí, hasta la hora de... ¿A la hora que hay colecciones? Pero no es... El debate del agua es que es muy poliédrico, es muy complejo. Depende desde dónde se diga y con qué interés se señale, ¿no? No es que no haya habido objetivos alcanzados en el debate del agua en España, e incluso para Castilla-La Mancha. Quitando esta última etapa en que Cospedal literalmente ha traicionado los intereses de la región y ha antepuesto sus intereses como secretaria general del PP a los votos que le habían otorgado la presidencia en Castilla-La Mancha, ha traicionado los intereses de la tierra, claramente. Quitando este aparte concreto, habíamos conseguido muchas cosas, unas por activa y otras por pasiva. Para entendernos, el debate cuando se produjo en el Ebro ya iba condicionado por lo que estaba pasando en el Tajo. Quienes han conseguido frenar la posibilidad que planteó Aznar de trasvase del Ebro, en buena medida fundamentaron sus argumentos sobre la experiencia de lo que estaba pasando en el Tajo. Dos, no crean que no ha sido útil dejar claro que nosotros ya no pasamos por más trasvases. En las últimas décadas no solo han querido más agua del trasvase que existe, sino hacer nuevos trasvases sobre el Tajo. Hubo un planteamiento muy serio y avanzado para coger agua desde la cuenca del Tajo ya en Extremadura. Por consiguiente, si hemos frenado otros planteamientos, hemos evitado más trasvases al Tajo, más tajos al Tajo. Por consiguiente, yo no soy negativo. Lo que pasa es que un problema de la envergadura que tiene el trasvase Tajo Segura, con la cantidad de intereses y contradictorios que hay en juego, no se resuelve con facilidad. ¿Cree, presidente, que precisamente...? Yo lo que lamento es que la última etapa en Castilla-La Mancha, en la que algunos pensábamos que Cospedal, por ser secretaria general del PP, iba a poder ejercer su influencia precisamente dentro del Partido Popular y en el Gobierno, para equilibrar la balanza, ha hecho lo contrario. Su influencia como secretaria general del PP ha servido exactamente lo contrario, para anestesiar la justicia en la comunidad autónoma en materia de agua. Bueno, yo creo que la mejor baza que hay con el cementerio nuclear es la chapuza de procedimiento que ha llevado adelante el propio ministerio. A mí quien me conoce sabe que no soy fanático para nada en la vida. Yo creo que si generamos basura nuclear es evidente que hay que tratarla. Lo peor que le puede pasar a un país es no tratarla. Y que además sea lo más barata posible. El problema es que han elegido un mal sitio, lo han hecho por componenda política, y que lo único que le ha importado a Cospedal a la hora de incumplir su promesa en la región fue nombrar ella el presidente de la empresa. A mí me parece que en el cementerio nuclear pesan más el interés de algunas empresas por hacer las obras que realmente el interés nacional. ¿Qué posibilidades tiene su opinión? De hecho es bastante llamativo que se decida hace dos años dónde poner el cementerio y sea ahora cuando se estén haciendo los estudios de seguridad nuclear. Esto es como empezar la casa no por el tejado sino por la chimenea. No, pero si yo no digo que haya un buen sistema y una buena decisión para tratar los residuos. Lo que digo es que la que hay es mala. La decisión, el emplazamiento es lamentable. Solo los estudios que están planteando ahora para corregir el error suponen un sobrecoste de 300 millones de euros. Si es que aquí ha habido una componente política, un pasteleo político terminaremos sabiendo que hay intereses ocultos hay detrás de esa decisión política entre Cospedal y Soria pero francamente es un mal emplazamiento y una mala decisión y además es una indignidad que nos lo quieran plantear encima como que nos ha tocado la lotería. Es que es tomarnos por idiotas. Es que esto es tomar a la gente por tonta, hombre. Como si fuera a haber ahora un parque temático en torno al vertedero nuclear con hoteles de cinco estrellas en torno a un vertedero nuclear. En un país donde ningún español quiere tener un cubo de basura en su puerta o sea, en España nadie quiere tener el contenedor de la basura normal en su puerta no me diga que llama la atención que se quiera tener un vertedero. Bueno, el que las empresas que contaminan paguen es un principio aceptado y además razonable. Aquí hay gente que gana muchísimo dinero y que tiene que pagar en proporción sobre todo al daño económico y ecológico que plantean por tanto no hay discusión sobre el fondo de la decisión. Es más, el Partido Popular de Cospedal cuando estaba en la oposición lo que dijo cuando se estableció ese impuesto es que era corto, que había que doblarlo. No estuvieran en contra, es llamativo. No nos engañemos, ha habido un problema de tipo competencial. Lo que han dicho los tribunales de justicia es que a las mismas instalaciones y a las mismas empresas no les puede cobrar impuestos al mismo tiempo el Estado y la autonomía. Pero no se preocupe que de una manera o de otra terminarán pagando. ¿Baraja usted a lo mejor a la oposición? Barajamos todas las opciones. ¿De algún tipo de impuesto? Y es más, ya existen alternativas, como está viendo usted, propuestas electorales también del Partido Socialista a nivel nacional para que terminen pagando porque es bastante elemental que terminen pagando por ello.